La verdadera causa de su pelea con Jorge Rial Morena reveló la verdadera causa de su pelea con Jorge Rial El fuerte descargo de Morena Rial hacia su padre vuelve a alimentarse por unas imágenes que la joven subió a Instagram Stories donde habla de la razón que ocasionó el problema, el maltrato que recibe de parte de Jorge Rial, y las consecuencias negativas que sufre por esta pelea con el conductor de intrusos. Hoy recién es lunes, la semana recién empieza, comienza diciendo la joven y luego arremete con artillería pesado contra su padre, prefiero lastimar a alguien contando la verdad, que destruirla tapando toda una vida llena de mentiras, y mentiras fuertes, admite. La decepción no mata, enseña, con el tiempo aprendí a tratar como me tratan y mis dos armas más poderosas son la paciencia y el tiempo, son otras de las frases contundentes que la mediática dirige hacia el periodista de espectáculos. Luego hace referencia a un episodio en el que Jorge la dejó en la calle, según cuenta ella, refiriendo a Agustina Camper, su expareja, ya el tiempo me dio una vez la razón, me he hecho de mi propia casa por una cong. Que después le cayó embarazada de otro, pero todo en esta vida se paga. Por eso digo, el tiempo me dará la razón. No le temo a enemigo que me ataca, sino a mi falsa familia que me abraza. Yo solo traté ser yo misma y dar lo mejor de mí, pero no alcanzó parece, fue otra de las contundentes declaraciones de la hija del conductor. Un besito para Londres, que lo miran por las redes sociales, dijo desafiante. Además, quiso aclarar por qué empezó todo este lío, el peor de todos me mandó unos audios bardeándome y la verdad es que me cansé de que así sea, que me putee y demás. Por eso subí todo lo que subí, no me arrepiento de nada de lo que dije, nada de lo que dije es mentira. La chica aseguró que las consecuencias fue que quedó sin oportunidades laborales. Además me cierra todas las puertas posibles a trabajo si no me deja vivir mi vida en paz. Desde chica me lo hace. Ya agregó, ¿o debe ser como padre que le doy vergüenza? Sí, sí, capaz debe ser eso. ¿O el miedo que cuente las cosas que sé? ¿Será vergüenza que sentís por mí? ¿O qué será? Respóndeme. Quiero ser libre de él, quiero dejar de ser la prohibida por mi papá para el laburo. A nadie le conviene estar peleado o tenerlo en contra a él, por eso no me llaman. Pero ojalá pase ya todo bien, todo eso, porque me estoy cansando, cerró su descargo público. ¿Qué le contestará Jorge? ¿Qué le contestará Jorge? ¡ChGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGe